Haz lo que quieras, Camargo, yo a lo que quieras te solto. Haz lo que quieras, Camargo, yo a lo que quieras te solto. No le gusta nada corto al que nació con pie largo. Escapemos de lo amargo, busquemos otra mampara. Si quieres la noche clara, la luz de la cocina, cuaja tú la gelatina, que yo tengo la cuchara. Frente a la mirada clara que conoce esta cantina, no es duda mi gelatina, ni esta blanda tu cuchara. Ahora que la noche hará guarda rayas por el viento. Aunque ha pasado un momento de ola, boletín y avión, yo tengo la inspiración más larga que el pensamiento. También estoy inspirado con las claves de Miguel, y tengo fría la piel sin que tenga hielo al lado. Vamos para cualquier lado, que cualquier cosa me llena. Y si quieres en la escena, vamos a poner al cangre, tan rojo como la sangre que te corre por la avena. Yo vengo tanto a la escena, exprimir los universos. Yo vengo tanto a la escena, exprimir los universos, que me parecen diez versos lo que corre por mi vena. Cuando una guitarra suena, me amarra con sus compases. Y viajo colgando frases, igual que una barcarola en la punta de la cola de las estrellas fugaces. Yo también puedo una estrella con un sonido bajar. Y ponerla a taconear, hasta enamorarme de ella. A mí el tiempo no me sella, ni me estopa la quietud. Porque si la multitud por el sonido me agarra, enamoro la guitarra y duermo con el laú. Yo puedo, yo puedo cuando improviso, hervir dentro de las manos. Tocar los astros lejanos, aunque me duerma en el piso. Olvidar el paraíso y acordarme del infierno. Unir lo dulce y lo tierno, porque tengo mucha edad, con una necesidad de ser algún día eterno. Yo puedo ir hasta lo eterno, igual que una caminata. Porque miedo no me mata, ni en la puntada de un cuerno jamás le temí al invierno. De la nieve caminante, de lo simple a lo distante, puedo llevar al latido. Y al que no esté convencido, lo convenzo en un instante. Yo puedo en un solo instante captar una vida entera y pintar con la tempera abstracta del consonante. Ponerme de pie delante del que canta su victoria. Yo puedo caminar la larga historia sin pregonar lo que fui y acostarme sobre mí en sábanas de memoria. Yo en sábanas de memoria puedo dormitar un sueño. Porque no me siento dueño de la noche de la historia. En el reloj de la gloria marco el hombre que no fui. Puedo escaparme de aquí como el río del ribazo. Y regalarte un pedazo de lo que me sobre a mí. Yo puedo, yo puedo en una primicia enamorar los cerrojos. Yo puedo en una primicia enamorar los cerrojos. Y sin dedos en los ojos, regalar una caricia. Adueñar a la justicia de alguna ajena balanza. Regalar lo que me alcanza sin dejar de ser su dueño. Y alimentarme del sueño del que me dio la esperanza. Yo pudiera, por la fina esperanza del saber, todo un tiempo recorrer gastando mi hemoglobina. En la etapa campesina que el algor me hace embustero. En vez de sacar dinero para marearme el paso. Echar la luna en un vaso y engañar al cantinero. Yo puedo ante el cantinero, yo puedo ante el cantinero decir que tomo cerveza. Yo puedo ante el cantinero decir que tomo cerveza e inclinarme en la cabeza sin que se caiga el sombrero. Andar, andar por el mundo entero. Como aquel hombre me dijo. Como aquel hombre me dijo. Y congame un crucifijo que me regale a mi madre hasta que me sienta el padre y tenga mi propio hijo. Yo puedo, yo puedo intentarlo mucho aunque me salga lo poco. Yo puedo intentarlo mucho aunque me salga lo poco. Y en la paloma que toco evadir al aguilucho. Puedo decir que no escucho a la boca que me nombra. Fijar que piso una sombra en el trillo del capuz. Y en rasca guayos de luz con herraduras de sombra. Yo puedo frente al bajío de la noche ilusionada. Exprimir la madrugada hasta que sude el rocío. Cortarle la espuma al río con la tijera de fuente. Ponerme un sol en la frente. Atravesar por lo oscuro y adivinar el futuro sin renunciar al presente. Yo puedo con el presente decir cosas del pasado. Y de un frío congelado sacar una voz caliente. Puedo de un grito eminente inventar colchos de anhelo. Bajar un avión del cielo estirando un brazo mío. Y sacar un pez del río sin enseñarle el anzuelo. Yo puedo en un pentagrama dibujar silencios largos. Yo puedo en un pentagrama dibujar silencios largos. Volver dulces los amangos y volver tronco la rama. Darle mi vida a la cama hasta que aprenda a soñar. Hacer un terrón volar sin dibujarle la pluma. Y hacer gárgaras de espuma con la sotera del mar. Yo puedo frente a Mephisto sacar mi luz leguleya. Yo puedo frente a Mephisto sacar mi luz leguleya. Hasta gritarle una estrella que en brillo no le resisto. Yo puedo hablando con Cristo perdonar al Satanás. Puedo implorarle a la paz que me perdone la horta. Y decir que no me importa lo que me interesa más. Yo puedo vaciar la tierra para llenarla de agua. Yo puedo vaciar la tierra para llenarla de agua. Y hacer que sea Jimagua la llanura de la sierra. Hacer que calle en la guerra el requiem de los obuses. Arrastrar pasadas cruces para zampar el futuro. Y ser un poeta oscuro en el siglo de las luces.